La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Más me valdrá morir Más me valdrá morir Si la luna clara nos da su fulgor Si la noche queda hablamos de amor Porque mi bien hay solo sombras en mi corazón Bella que tienes mi alma Cautiva en tu mirar Cautiva en tu mirar Que en tu sonrisa tienes Dulzor de manantial Dulzor de manantial Si no me has de querer Más me valdrá morir Más me valdrá morir Más me valdrá morir